¿Qué es el cáncer de mama? Y con esto pues tener una mejor calidad de vida. Entonces a partir de los 20 años es recomendable que una vez al mes podamos nosotros colocarnos frente a un espejo, observarnos y después revisarnos porque nosotros nos conocemos y entonces si cada mes lo hacemos sería más fácil detectar alguna alteración. El segundo paso y también muy importante es que las mujeres a partir de los 25 años acudan por lo menos una vez al año con su médico para que pueda hacerles la exploración y de esta forma también hacerlo de manera más práctico y enseñarnos la manera correcta en cómo se realiza. En las unidades de medicina familiar del Issste contamos con el servicio de Preveniste, analizar a los pacientes. Y el tercer paso pues es para aquellas mujeres mayores de 40 años deben de saber que tienen que hacerse un estudio de tamizaje, un estudio preventivo, el cual consiste en realizarse una mastografía. Todos podemos participar porque el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, entonces estamos invitando incluso al personal que labora dentro de la unidad sin afectar las actividades diarias a toda la derechohabiencia y a la no derechohabiencia. Entonces si tienen hermanas, papás, primos, sobrinas pueden acudir a la caminata porque de esta manera pues los temas de salud hay que involucrarnos todos. Gracias.